...de comunicaciones unificadas y colaboración, un tema demasiado importante, como empezamos a verlo en el panel del inicio y como lo vimos con la presentación de Marcelo, ahora con Monse vamos a hablar de un tema trascendental que precisamente es el que nos va a facilitar todo ese conocimiento para la implementación y la instalación de estos sistemas que estamos necesitando en las empresas, en las universidades, en las instituciones de educación y en muchas compañías que definitivamente tienen que hacer este tipo de migración o mejorar lo que ya tenían en cuanto a comunicaciones unificadas y colaboración y es precisamente el diseño A.B. La conferencia de Monse entonces es diseño A.B. en un mundo pospandemia y precisamente como lo hablábamos más temprano, a medida que más empleados trabajan de forma remota, la naturaleza de la oficina cambia del trabajo individual al trabajo en grupo y esto se harán más habitaciones de las necesarias antes y habitaciones o espacios más grandes que los que teníamos antes Vamos a explorar las tendencias cambiantes en el mundo de la colaboración A.B. y se identificarán cuáles son temporales y cuáles son permanentes Muy interesante esa parte y nuestra panelista el día de hoy es Monse Romero, directora de marketing y ventas de Alvira al display solutions como parte de Arthur Holm Bienvenida Monse Pues muchísimas gracias, gracias a Tecno Multimedia y gracias a Avila Latinoamérica por invitarme Tal como has dicho, mi nombre es Monse Romero, soy la directora de marketing y de ventas de Alvira al y de Arthur Holm y somos una empresa que nos dedicamos a la fabricación de soluciones tecnológicas para salas de juntas, salas de reuniones, salas de congresos, salas de crisis, auditorios, universidades y también para áreas de entrada en zonas de empresas y de hoteles Y tal como has dicho, pues empezamos ya la presentación donde vamos a hablar del impacto que ha tenido el COVID en el diseño audiovisual en áreas básicamente corporativas Pues ahí vamos Perfecto Monse, entonces comparte tu pantalla y ya cuando veamos que todo está bien, yo me retiro para que tú estés ahí sola con la audiencia Muchas gracias, pues empezamos Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo y el tema de esta presentación es debatir sobre cómo ha impactado la pandemia, el COVID-19 en el diseño audiovisual en el entorno corporativo Y vamos a empezar con un breve repaso a la evolución de la tecnología audiovisual y la tecnología IT en los espacios de oficinas Vamos a hacer un poco de historia En los años 50 eran los años de las secretarias que tecleaban utilizando máquinas de escribir ¿Recuerdan la Solibetti? Nos imaginamos un jefe, probablemente un señor, bueno con toda seguridad un señor, probablemente con el cigarrillo en la mano Mientras su secretaria se esforzaba en teclear a toda velocidad Las mujeres trataban de abrirse paso en un mundo de secretarias Compitiendo entre ellas por demostrar su destreza y su agilidad La rapidez en la escritura máquina resultaba fundamental para el puesto de trabajo Y de ahí surgieron concursos que llegaron a convertirse en un deporte nacional Habían incluso campeonatos mundiales de a ver quién era la mujer que tecleaba más rápido A posteriormente, en los años 80, bueno fueron los años de los grandes computadores Y el mundo de la informática ha avanzado muchísimo con el tiempo Poco a poco, pero a grandes pasos Lo sabemos perfectamente, pero a veces no lo recordamos Y por eso es importante hacer este repaso a lo largo de los años Hemos avanzado muchísimo en tan solo 30 años Y por ejemplo, pues en los años 80, principios de los 90 Se vio un soporte de almacenamiento utilizado, era el disquet Antes de que rompieran en nuestras vidas el CD-ROM Había los disquet, ahí guardábamos toda la información de las empresas Era, bueno, bastante fácil que se perdieran, bastante fácil que se dañaran Y era el soporte que se utilizaba en esa época Las empresas se comunicaban mediante telex y mediante fax Y hoy en día, pues estaremos de acuerdo que es la época de la tecnología portátil De los smartphones, de internet, del teletrabajo y de las aplicaciones en la nube ¿Y el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Pues quizás en el futuro, nadie lo sabe Porque las cosas, como hemos visto con la pandemia, cambian de forma inesperada Pero en un futuro probablemente veamos un auge de la inteligencia artificial De las aplicaciones de voz De la realidad virtual Tal vez trabajemos con robots La verdad es que resulta muy difícil realizar predicciones ¿Y qué hemos aprendido de la inesperada experiencia de la pandemia Y del confinamiento a escala mundial? Dejando de lado que somos bien poca cosa Si hemos de extraer una experiencia positiva Esta es que somos, sin duda, animales sociales Nos necesitamos Y trabajando juntos somos mejores Somos más creativos Y somos mucho más innovadores Hemos aprendido también que nada será igual Nada será como antes Excepto la necesidad de socializar Y esto es extremamente importante Y sobre todo en lo que nos concierta En el diseño de los equipos audiovisuales Un breve repaso tendencias En los años 90, lo hemos dicho ya A finales de los 80 y en los 90 La revolución de los ordenadores personales La década del 2000, si recuerdan Fue la época del boom de las .com Y también el auge y la aparición del e-commerce En el 2010 El boom de los smartphones ¿Quién no tiene un smartphone hoy en día? Y hoy es la era del espacio de trabajo digital Y yo le diría La era del espacio social Muchas empresas Estábamos pensando Cómo digitalizarnos Cómo ser más green Cómo ser más respetuosos Con el ambiente, etc. Pero lo hacíamos muy lentamente Sin prisas Sin considerarlo un asunto primordial Hasta que llegó el COVID Nos golpeó Nos dio un auténtico mazazo Tan imprevisto como demoledor Nos encerró a todos en casa Y gracias a él Descubrimos otras formas de trabajar Otras formas de relacionarnos Y en definitiva Otras formas de vivir Nos hemos esforzado muchísimo En seguir adelante Todos nosotros En todos los países del mundo Hemos aprendido a utilizar Las videoconferencias Y las aplicaciones De reuniones virtuales En un tiempo récord Quien había oído hablar de Zoom Hace prácticamente un año ¿Verdad? Nos hemos adaptado a trabajar Desde nuestros hogares Algunos pues cogimos el laptop Y fuimos para casa Otros ni siquiera eso Tomaron directamente La torre de su PC Y se fueron a casa Los que podían Otros se quedaron sin trabajar Y hemos tenido que trabajar Pues en situaciones A menudo complicadas Con niños gritando Con una red saturada Sin un espacio adecuado Para trabajar Con un entorno muy ruidoso Una red muy lenta Como he dicho anteriormente Y dejamos de viajar Dejamos de asistir a ferias Los eventos se cancelaron Incluso dejamos de visitar A nuestros familiares amigos Y resultó Que la transformación digital Que se calculaba Que debía producirse En un periodo De dos a cinco años Ocurrió en tan solo dos meses Y tal como dice El CEO de Microsoft Pues en dos meses No tuvimos más tiempo Y aplicaciones como Zoom Como Teams Como Webex Experimentaron un crecimiento exponencial Trabajábamos desde casa Y nos reuníamos online Y descubrimos Que esta forma de comunicación Es también posible Hemos aprendido Que no todas las reuniones Requieren una presencia física Pero también nos hemos dado cuenta De algo muy importante No es lo mismo No es lo mismo Trabajar remotamente No es lo mismo Que yo esté ahora mismo Realizando una conferencia A distancia Que se lo estuviera Enfrente cara a cara ¿Y eso por qué? Porque el 93% De la comunicación Es no verbal Es muy importante Ver la cara De la persona Que tenemos delante Explorar los gestos Que hace El cambio En el toma de voz Las pausas La gesticulación El movimiento De las manos Y todo eso Pues es mucho más difícil Hacer la distancia Que presencialmente Podríamos decir Que las reuniones presenciales Y las virtuales Ambas son necesarias No van a sustituir Las unas a las otras Sino que tienen que convivir Y nosotros Como proveedores De soluciones audiovisuales Tenemos que lograr Que convivan La clave Es identificar El mejor tipo de reunión Según cada situación Yo diría Que es indudable No hay duda Alguna De los beneficios Que tienen las reuniones virtuales Ahorramos en costes Ahorramos en tiempo Nos da muchísima flexibilidad Preservamos la salud Que eso es el punto Más importante Yo pienso Y la colaboración en línea Es buena para resolver Problemas de tiempo Y problemas de distancia Ayuda a la productividad A la diversidad De los equipos Y a la disponibilidad horaria Pero la colaboración en línea No tiene la magia De trabajar cara a cara Y las sensaciones Como hemos dicho antes No pueden trabajar No pueden viajar A través de la red Hay muchos estudios Realizados por diferentes empresas Por Hensler Por McKinsey Por Forbes Por la misma universidad De Stanford Y todas Arrojan resultados Muy similares Por ejemplo Bueno Todas ellas Dicen lo mismo En un inicio Los empleados Estaban muy satisfechos De trabajar Desde sus casas Aumentó la productividad Aumentó la motivación Aumentó el nivel De compromiso Con sus respectivas empresas Pero al cabo de un tiempo Aparecieron los sentimientos De aislamiento Y de soledad ¿Y qué ocurrió? Pues que hoy Por ejemplo Que incluso un 33% Sigue trabajando desde casa Tan solo un 28% Reporta un estado De salud mental positivo Tan solo un 32% Reporta estar satisfecho Con su trabajo Frente a un 50% Antes de la pandemia O sea La diferencia Es muy significativa Y tan solo un 36% Reporta estar motivado Frente a un 60% Antes de la pandemia Ha caído prácticamente La mitad Y esto no es nuevo Nicholas Bloom Que es un profesor Que trabajaba En la Universidad de Stanford Y en 2014 Colaboró en un experimento Era una empresa Que le encargó un estudio Esta empresa No quería invertir En espacios físicos De oficinas Y lo que hicieron fue Pues tomar una muestra De 250 personas Y pedirles Que trabajaran Desde sus casas Durante 12 meses Durante los 3 primeros meses La productividad Se calcula Que aumentó En un 13% Experimentaron Una disminución Del 50% En rotación de personal Y estaban todos Muy felices Y contentos Pero al cabo de 9 meses Empezaron a surgir Los problemas Las personas Empezaron a quejarse De que no veían Posibilidades de promoción Los empleados No podían Hablar esporádicamente Y de manera informal Con sus jefes Con sus superiores No podían Tampoco cambiar Impresiones Con sus empleados Con sus colegas Sino que tenían Que hacerlo Pues a través De videollamadas Etcétera ¿Y qué ocurrió? Que los niveles De creatividad Y de innovación Descindieron Drásticamente Y esto es muy importante Cuando trabajamos Remotamente Incluso estudios Que apuntan Al estudio Del comportamiento Humano Nos cansamos Mucho Nuestro cerebro Se cansa Deja de ser Productivo Innovamos Y creamos Y creamos menos Hensler Otra empresa Que es una empresa Que lleva muchos años Pues estudiando Cuál es el impacto Del entorno Del interiorismo Sobre nuestra productividad Pues hizo también Un estudio Con una pregunta Muy sencilla Preguntó Una muestra De 12.000 personas Desde dónde Preferían trabajar Desde sus casas Desde un espacio Coworking Desde una cafetería Etcétera Y la mayoría Prefirió La oficina No porque Prefirieran El espacio físico En sí Sino porque Echaban de menos A sus colegas Echaban de menos Las conversaciones Informales En torno A la máquina De café Las conversaciones Entre pasillos Los post-it Las charlas Informales Para hablar Sobre el partido De fútbol Sobre lo que sea Con sus amigos Que esto no se puede hacer Pues entre reuniones online O no se suele hacer O es más difícil de hacer Es muy importante Porque realmente Somos creativos Somos innovadores Cuando nos vemos Cara a cara Y si hay algo Importante Yo pienso también Que persistirá En el tiempo Y que es un factor Importantísimo Y como dice Adam Grant Es la palabra Choice Elección Y es que la gente Lo que quiere Es tener la posibilidad De elegir De elegir Desde dónde Quieren trabajar Con quién Quieren trabajar Y cómo Quieren trabajar Y en la guerra De talento Por conseguir talento Que todos queremos Atraer a nuestras empresas Sobre todo La generación Millennial Lo que aprecia Es la posibilidad De poder elegir Que le demos Esta flexibilidad De poder elegir De trabajar Desde sus casas Trabajar desde un parque O trabajar Desde la oficina Por ello Nosotros pensamos Pues que los espacios De oficinas Los espacios Corporativos Que es el tema Que nos ocupa Deberán adaptarse A esta flexibilidad Que nos exige Las nuevas condiciones Y nosotros pensamos Y esto es muy importante Que no cabe La posibilidad De que desaparezcan Determinados espacios En la oficina Que permiten Las reuniones Y la colaboración Interpersonal Al contrario Son espacios Que serán más Importantes Que nunca Y debemos Por tanto Nosotros como fabricantes Y ustedes como integradores O incluso como clientes Finales Prestarles una atención Muy especial Si hablamos De datos económicos Y son estudios Y datos facilitados Por Avixa Se prevé que en 2020 Los ingresos globales De la industria audiovisual Descenderán Y van a descender Para todos Para nosotros Como fabricantes Para los integradores Y ya no les digo Para las empresas Que se dedican A eventos O a renta Que se han quedado Prácticamente A un nivel cero De ingresos Este año Será un año Que será Para todos Un año muy difícil Porque es un año De gran incertidumbre La pandemia Como les dije Nos ha golpeado No estamos preparados Hemos tenido que adaptarnos Nos hemos esforzado muchísimo Pero será un año De gran dificultad A la economía No le gusta la incertidumbre Y hay una gran divergencia En las tasas de recuperación De los diferentes países Veremos este año Que prácticamente El único país Que acabará Con un crecimiento positivo Será China España Un desastre Vamos a acabar Con un descenso En nuestro PIB De un 12% Aproximadamente Los países de América Latina Pues ya ven También la situación Muy similar Y se prevé También son datos De Avixa Que el crecimiento La recuperación Empezará en 2021 Pero no será Hasta el 2022 Cuando exista Pensamos Una vacuna eficaz Y se recupere La confianza Y cuando volvamos A ingresos similares A los de antes De la pandemia Se prevé Una tasa de crecimiento Anual de los ingresos De la industria audiovisual Que sea En la zona de Asia Pacífico De un 7,4% Anual En América De un 4,7% Y en la zona de Europa Medio Oriente Y África De un 4,5% Ciento Todo esto son datos Facilitados Y comprobables Facilitados Por Avixa Son previsiones También hay que tomarlas Con pinzas Porque las previsiones Son lo que son Son previsiones Y se prevé Que desde el año 2021 Hasta el 2025 Hay un aumento De la inversión En tecnología audiovisual En espacios corporativos Y la mayor parte De los espacios corporativos Ustedes lo saben Son soluciones De conferencia Y de colaboración Ahora bien ¿En qué se va a invertir? Nosotros pensamos Que lo primero Es en crear Espacios seguros Clarísimo La pandemia nos ha demostrado Que la seguridad Es la prioridad Número uno Los espacios de reuniones Las salas de reuniones Las salas de conferencias Deberán no tan solo Ser seguras Y preservar La salud De sus usuarios Sino también Transmitir Esa sensación De seguridad Y luego Les daremos Algunas ideas Para ello Deberán ser flexibles Y polivalentes Lo hemos dicho Los trabajadores Muchos de ellos Querrán trabajar Quizá no todos los días Pero durante unos días Dos días quizás En casa Tres días En la oficina Querrán poder trabajar Desde otros entornos Que no sean la oficina Si los empleados Quieren poder elegir Desde dónde trabajar Las salas deben ser capaces De adaptarse A un número Variable de personas Y permitir el uso De videoconferencias Y de conexión remota Tercero Y muy importante El valor De los contactos Personales Aumentará Probablemente Sigamos viajando menos Sigamos manteniendo La distancia social Y por lo tanto Cuando tengamos La posibilidad De vernos cara a cara Debemos aprovecharlo Al máximo Las salas serán Más importantes Que nunca Puesto que serán Verdaderos Santuarios De creatividad Es en las reuniones Personales Cuando surgen Las grandes ideas Ya lo hemos dicho Y cuando se produce Y cuando se produce La magia Del proceso creativo Por lo tanto Debemos cuidar muchísimo El ambiente De una sala De reuniones Para que nos ayude A tener estas Ideas creativas Las salas Serán un activo Tangible E intangible De gran valor Ayudarán A crear experiencias A despertar Nuestro ingenio Serán verdaderos Centros de colaboración Y de innovación Se acabaron Las salas Sosas Y aburridas Y debemos ayudar Al trabajo híbrido Presencial y virtual Se retrolimitarán Y convivirán Y en resumen Debemos crear Espacios inspiradores Y singulares Bien hemos dicho Espacios seguros ¿Qué significa Espacios seguros? Pues probablemente Debamos mantener La distancia social De una forma Muy rigurosa Y muy inflexible Como si estuviéramos En un futbolín Ven en la imagen De debajo Por ejemplo Una imagen de una sala Pues aquí tenemos Una serie de monitores Integrados en la mesa Pues probablemente En lugar de utilizar Todos los monitores Todos los asientos Utilizaremos Uno de cada tres Esto es una gran ventaja De contar con tecnología Retractil Que nos ayude Pues a poder optimizar Y a poder cambiar La sala fácilmente Según el diferente Número de conferenciantes Deberemos utilizar Videoconferencias Porque tendremos Que conectarnos Con personas Que trabajarán Desde otros lugares Combinar presencial Con remoto Deberá ser tecnología Que se puede Desinfectar fácilmente Si podemos ocultarla Fácilmente Cuando no se utiliza Pues otra ventaja Que añadimos Automática A lo mejor Se activará A través de voz No tendremos Que activar O a través De una pantalla Táctil No tendremos Que tocar nada El usuario Prácticamente Si no tiene necesidad De tocar la pantalla Táctil Que no toque nada Simplemente Que atienda Y se concentre Dispone de monitores De monitores De micrófonos De conexiones Etcétera Deben permitir La conexión remota Videoconferencia Se debe ver Y oír bien Por eso tienen Micrófonos también Pero deben ser Espacios polivalentes Si conseguimos Tener una sala En la que podamos Retraer la tecnología Cuando no es necesaria Pero además El propio mueble Se puede plegar Se puede almacenar Y se puede mover Pues mejor que mejor Porque podremos Utilizar esa sala Pues para diferente Número de conferenciantes O incluso para otras Actividades Que no sean Propiamente las reuniones Flexibilicemos El espacio Otro factor Muy importante Personalicemos Las salas De reuniones Como activos Tangibles Intangibles Serán elementos De comunicación En sí Por lo tanto Si la tecnología La podemos suministrar Con el logotipo De la marca De la empresa Con los colores Corporativos Con la tecnología Adecuada Con diferentes materiales Con colores Que se adapten Al diseño interior Del lugar Pues todo ello Nos ayudará A diferenciarnos Con nuestros competidores Y hacer Que el diseño Audiovisual Converja Con el interiorismo Yo pienso Que esto será Muy importante Interiorismo Y diseño audiovisual Irá cada vez Más de la mano Debemos ayudar A crear espacios Singulares Diferentes Personalizados Y tal como hemos dicho Pues que las salas De reuniones Y de conferencias Sean lugares Inspiradores Debemos crear experiencias Esto está muy de moda ¿No? Hablar de crear experiencias ¿Pero qué significa Crear experiencias? Pues significa Que las personas Cuando vayan a una sala Queden maravilladas Se inspiren Tengan unas ideas Increíbles Porque les parezca Fantástico Tenemos que fomentar La concentración Está muy bien Que tengamos proyectores Que tengamos video wall Que tengamos grandes pantallas Colgadas en las paredes Pero muchas veces Hay que analizar Datos pequeños Hojas de cálculo Números Entonces tener una pantalla Delante Fomenta muchísimo La concentración Y además Durante una reunión personal No hay tantas distracciones La gente no se atreve A sacar su teléfono portátil Y empezar a jugar En medio de una reunión presencial En cambio ¿Cuántos de nosotros No lo hemos hecho? Estás en una reunión Zoom Y ¡ay! Te entró un WhatsApp Miras el email Eso no ocurre En las presenciales Hay que fomentar La participación Hay que animar A la gente A que participe A que colabore A que aporte ideas Y hay que facilitar El proceso de toma De decisiones Que repito Las decisiones Que se tomarán En las salas de reuniones Serán las decisiones Importantes Las estratégicas Las que ayudarán A la supervivencia Y a que una empresa Destaque sobre otras Y también es muy importante Que las salas de reuniones Y las salas de conferencias Deberán ser sostenibles Eficientes Energéticamente Debemos usar Materias sostenibles Evitar plástico Usar pues aluminios Aceros inoxidables Materias que sean Reciclables Y sostenibles Y sobre todo Paperless Que utilizamos La menor cantidad Posible de papel Todo digital Todo en tiempo real Todo instantáneo Y respetemos el planeta Eso también es algo Que será súper importante Cada vez más En el futuro Y como resumen Yo creo que las salas De reuniones Pues no serán Vistas como un centro De costes Es una inversión Una inversión A largo plazo Y sobre todo Serán santuarios De creatividad Y de colaboración ¿Cómo podemos ayudar A esta creatividad? Pues fomentando La concentración Mediante el uso De pantallas individuales Proporcionando Información En tiempo real Ayudando A compartir Contenidos Interactividad Ayudando A optimizar El espacio Y hacer que este Espacio sea móvil Hacer Proporcionando Una sensación De seguridad Mediante Distancia Y mediante Soluciones Panelables Modulables Flexibles Y la tecnología Evidentemente Deberá ser fiable Robusta Eficiente Sostenible Fácil de integrar Fácil de instalar Fácil de mantener Y fácil Y fácil de utilizar Y esto sería Pues una sala De reuniones Tradicional ¿No? Que no está mal Tenemos ahí Nuestros laptops Tenemos Nuestra pantalla En la pared Tenemos un proyector En la imagen De la derecha Tenemos un monitor En la pared Pero los cables Visibles Mal instalados Y la de la izquierda Sí, una sala Tradicional Pero es aburrida La gente se nos duerme Y no queremos eso Lo que queremos Es que la gente Este despierta Sea creativa Aporte ideas Vengan con Bueno, con ideas Increíbles Que nazcan nuevos Productos Nuevos procesos Nuevas formas de hacer Las cosas Que aparezcan Ideas disruptivas Eso es lo que Tenemos que conseguir Crear en una sala De conferencias En una sala De reuniones Presencial Y ya como resumen Pues esto es un poco La idea Que nosotros El concepto Que tenemos Desde Artur Holm En cuanto a salas De reuniones Que pensamos Que resumen Un poco Pues lo que Les he estado Comentando Optimizar el espacio Fomentar la flexibilidad Conseguir crear Una experiencia Que la gente Entre en la sala Y diga Wow Que recuerden La experiencia Que puedan ver Bien los contenidos Que puedan escuchar Las ponencias A través de micrófonos Y de un sistema Acústico Eficiente Que trabajemos Codo a codo Con los interioristas Con los arquitectos Con los space planners Con los fabricantes Con los fabricantes De mobiliario También Para crear Ambientes personalizados Ambientes exclusivos Ambientes únicos Diferentes Y repetibles Que nos ayuden A tomar distancia Habrá menos gente Habrá menos gente En las salas De reuniones Actuales Y probablemente A largo plazo Hayan más salas De reuniones Porque deberán ser Más espaciosas Deberíamos Como has comentado Que sean más flexibles Que estén automatizadas Que puedan Faciliten la conexión Con equipos remotos Etcétera ¿No? Será también interesante Ver qué ocurre Con los espacios Coworking ¿No? Se calculaba Que en el año 2030 El 25% Más del 25% De los espacios De reuniones Serían Coworking Y ahora el tema Pues ha quedado parado Porque no podemos Mezclarnos Con otras personas Tenemos que Bueno Pues que guardar Esta distancia social Y intentamos Pues tener El mínimo contacto Posible Pues con personas Que no son De nuestro entorno Cercano Será muy interesante Ver qué es lo que ocurre Nuestra idea Es que los Coworking Volverán También se está hablando De un tercer espacio Que son por ejemplo Pues hay empresas Como hoteles Que están empezando Ya a alquilar Sus habitaciones Para Coworking No pueden No tienen No hay turismo No tenemos visitantes Y lo que hacen Pues es adaptar Rápidamente una habitación Y alquilarla Como un espacio De oficinas O sea que viene Una era muy interesante Con muchos retos Por superar Y yo creo Que si algo Podemos sacar De esta Como experiencia Positiva De esta pandemia Es que nos necesitamos Unos a otros Somos seres sociales Y la interacción social Será más importante Que nunca En el futuro Muchísimas gracias Y por su atención Y bueno Vamos a ver Si hay alguna pregunta Y si les puede ayudar En cualquier cosa Muchas gracias Por su atención Muchas gracias Muchas gracias En equipo En equipo Necesitamos reunirnos Entonces Un punto de vista Bien interesante Monse Muchas gracias Por complementar Esta información De una forma Tan importante Con el mensaje Que nos acabas De dar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A ti Muchísimas gracias No Gracias a ti Por acompañarnos Si tienen preguntas Por favor En este momento Las pueden plantear Aprovechemos Que tenemos Unos minutos Para que Monse Responda Algunas de las preguntas Y pueda Aclarar las dudas Me imagino Que surgieron Bastantes inquietudes Porque Hacemos un contraste Con los contenidos Que vimos en la mañana Y este es Un giro Bastante importante Que se le da Al tema De las soluciones AB Para las soluciones De trabajo remoto Entonces Si tienen preguntas En este momento Pueden aprovechar Y en el Panel De Discuss Ahí en En la parte De Audience Pueden escribir Sus preguntas Para que Monse En este momento Las responda Vamos a dar Un minutico Monse A ver si Si mandan Alguna pregunta Recordarle A nuestros A nuestra audiencia Que Ahorita La una y cuarto Es nuestra Última presentación Pero que recuerden Que los espacios Que tengamos Entre una sesión Y otra Pueden aprovechar Las opciones De lobby De lounge También en el Floor Pueden visitar Los stands De Tecno Multimedia Latinoamérica O de AVI Latinoamérica Bueno Monse Aquí tenemos Un par de preguntas Ya se activó Nuestra audiencia Entonces Estás viendo Y las preguntas Te están llegando Bueno Perfecto Muy bien Un botón Y aparece dentro Y aparece dentro De una mesa Y esta mesa Es móvil O sea Que puedes Moverla Puedes Por ejemplo Para un espacio Coworking En un hotel Se podría tener La mesa Plegada Y cuando Se alquila La habitación Para hacer Reuniones Pues se puede Mover la mesa Ahí fácilmente Tiene ruedas Le das a un botoncito Y tienes todo Lo que necesitas Para hacer Una reunión Tanto virtual Como presencial También me preguntan ¿Cómo se puede Modificar una sala De reunión existente Con estas nuevas tendencias? ¿Qué dificultades Podría haber? Bueno Pues yo pienso Que dificultades Ninguna Es cuestión Pues de Ser creativos De De convencer Al cliente final De que realmente Pues es una inversión A largo plazo Y que realmente Le va a ofrecer Un valor Intangible Incalculable Porque ¿Cuál es el valor De una buena idea? ¿Cuál es el valor De la creatividad? ¿Cómo se pone Precio a eso? Y realmente Es lo que intentamos Hacer Y lo que tenemos Que hacer Como integradores También ustedes Pues diseñar espacios Que sean inspiradores Creativos Diferentes Personalizados Y pienso Que no hay Ninguna dificultad Es cuestión De saber Los metros cuadrados Que tenemos Y tener espacio Para poner una mesa Simplemente Y ahí podemos Incluir toda la tecnología Que sea necesaria Bueno Parece que no hay Más preguntas Está Un poquito tímida Nuestra audiencia O ya tienen Bastante Ilustración O ya tienen Bastante ilustración Con el tema Pues si no hay Más preguntas Entonces Monse Yo creo que Damos por terminada Tu participación En esta presentación De nuevo Agradecerte a ti Gracias Gracias a ustedes Y que tengan Un buen día Muchas gracias A ti A tu empresa Muchas gracias Por apoyarnos En esta actividad Y a la audiencia Pues recordarles Que Como les estaba diciendo Que vamos a Bueno Aquí nos llegó Una pregunta Adicional Monse Es muy interesante Porque ese tema Creo que quedó Lo mencionaste Y a mí también Me generó Bastante duda Entonces Muy bueno Si nos puedes Ilustrar un poquito Más sobre eso Que preguntan Bueno Los hoteles Siempre han tenido Muchos hoteles Sobre todo Si son de 4 o 5 estrellas Siempre han tenido Espacios para hacer Reuniones Que alquilaban A otras empresas Por ejemplo Para eventos corporativos Pero lo que se está Produciendo ahora Al menos en España Es que Nos hemos quedado Sin turismo No tenemos Era un España era un país Que vivíamos Gran parte de nuestros ingresos Era a través del turismo Había mucha oferta hotelera Y lo que están haciendo Los hoteles Pues es plantearse Un nuevo modelo de negocio Y pensar Si no puedo Si no tengo huéspedes En mis habitaciones ¿Cómo puedo rentabilizar Esas habitaciones? Y muchas de ellas Lo que están haciendo Pues retiran las camas De las habitaciones Y lo convierten En un espacio Y alquilan para uso Para personas Que no pueden trabajar Desde casa Porque no tienen el espacio Porque no tienen La velocidad De la red de internet Porque tienen niños Alrededor Y no pueden Y alquilan ese espacio Y está funcionando bien Es una buena solución Adaptar estos espacios Pues al tercer espacio Le llaman Para espacios De coworking O para espacios De trabajo individual Que una persona Pueda arrendar Por horas Esa habitación Para trabajar desde ahí Con lo cual Tendremos que Evidentemente Que equiparlas Con los equipos Audiovisuales necesarios A ver que pase La sirena Es bastante interesante Monce Porque a todos Nos ha tocado Esperar en el hotel A que tengamos Una reunión Una junta Y trabajar Desde la habitación Entonces es bastante Importante también Esta oportunidad De negocio O de reinvención Que es la palabra De moda Para los hoteles De nuevo Monce Entonces creo que Que ya esa sería La última pregunta Nos vemos A las personas Que nos están acompañando Nos vemos A la una y cuarto Hora de Colombia Recuerden que pueden usar Las opciones de flor Lobby Lounge Para ir a visitar Los stands De los organizadores Para buscar A las personas Que están participando Conferencistas Asistentes Y pueden aprovechar Las opciones de mensajería Y también reunirse En las salas De los lounge En las mesas Se pueden reunir Hasta cuatro personas Aprovechen que tenemos Esta plataforma A disposición De ustedes Pueden hacer reuniones Con la cámara Con el audio Intercambiar información O simplemente Mandar un mensaje En el lobby A quien les interese Contactar Monse de nuevo Muchas gracias Y que tengas ya Un resto de noche Para ti Un resto de noche Y muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Adiós Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes